Los indígenas en América Latina tienen una vida muy jodida. Hay más de 800 pueblos indígenas con numerosos problemas, falta de acceso a la educación, a la salud, a buenos trabajos, pero sobre todo con un problema común. A la mayoría no se les reconoce la tierra que les pertenece. Incluso, pelear por su territorio y oponerse a que las grandes empresas los exploten les cuesta la vida. Aunque han ganado algunas batallas que a veces se quedan en el papel membretado. Estos pueblos son desplazados, explotados, invisibilizados y discriminados. Por eso hoy en La Puya en América vamos a hacer el juicio del año. ¡Que comience! ¡Que pasen los indígenas! Para nosotros, los pueblos indígenas, la tierra es fundamental. Nosotros no vamos a cambiar nuestro territorio como usted cambiaría de casa o de apartamento. Porque nuestro territorio representa nuestros orígenes, nuestras tradiciones. Porque nuestros saberes los transmitimos de generación en generación. Y hace parte de la forma como entendemos y vemos el mundo. Hay que recuperar la tierra para recuperarlo todo. Entonces en América Latina el panorama es variopinto. Porque en algunos países se están cumpliendo las reglas y se respetan los derechos sobre la tierra. En Bolivia, con la llegada de Evo Morales, en sólo cinco años se titularon 13 millones de hectáreas a nombre de los pueblos indígenas. Después de años y años de demandar y de luchar por esto. Otro caso es Colombia. Aquí el 85% de los indígenas vive en resguardos. Y la Constitución del 91 reconoció que los indígenas podían mandar sobre ellos. Pero en otros lugares de la región los gobiernos están endeudadísimos. En Honduras, sólo el 10% de los indígenas tienen el título sobre sus tierras. En Brasil, menos de la mitad de las tierras en donde viven están a su nombre. Y eso los convierte en un blanco seguro del desalojo. Ni qué hablar de Perú y México. Que aparte que son los países con mayor población indígena de América Latina, los gobiernos se han hecho los de la vista gorda para respetarles la tierra. A pesar de que para algunos gobiernos las escrituras de la tierra se convierten en papel de reciclaje, resulta que por el hecho de protestar frente a eso, a los indígenas los están matando. En América Latina están tres de los países más violentos del mundo para defender la tierra. Aquí, tener un pedacito de tierra se convirtió en una cuestión de vida o muerte. El siguiente invitado al estrado es el que más vulnera los derechos de los indígenas. ¡Que pasen las empresas! Algunas empresas pasan por encima de los pueblos indígenas. Por un lado, cuando quieren explotar nuestras tierras se les olvida preguntarnos si estamos de acuerdo o no. Y por otro, cuando la explotan no nos responden por los daños ni compensan los impactos. Primero, en numerosos países de América Latina es obligatorio que se les pregunte si aceptan o no que se explote su tierra. Pero en la práctica eso no pasa. Que esos señores de traje y corbata dicen Esos indígenas son una piedra en el zapato. El palo en la rueda del desarrollo. Hola, qué racos. Miren estos casos. En Colombia, una empresa gringa quería explotar reservas mineras. En un área donde quedaban unos resguardos. Entonces, entre el gobierno y la empresa llamaban a uno o dos líderes indígenas y otras personas que ni siquiera representaban a la comunidad. Y pues ni cortos ni perezosos daban por convocada la consulta y list check. El que sigue en el digiturno rapidito. En Perú, el gobierno sacó un decreto en el que le permitía a las empresas explotar petróleo y gas a cantidades exorbitantes en el territorio de los indígenas en la Amazonía. Y a nadie, nadie, nadie se le ocurrió preguntarles. Y cuando salieron a protestar, murieron 10 de ellos en enfrentamientos con la policía. Segundo, las empresas deben indemnizar a los pueblos indígenas y resarcir el daño causado en el medio ambiente. Y no se trata de que les entreguen como hizo una petrolera en Ecuador, 50 kilogramos de arroz, 50 de azúcar, una bolsa de sal, dos balones de fútbol, 15 platos, 15 tazas y un armario con 200 dólares en medicinas. Aparte, estaba orgullosísima de la ayuda humanitaria que les dieron con esas cositas. Y otro ejemplo más, en Bolivia una empresa empezó a explotar minerales sin preguntarles al pueblo guaraní y lo que sí hizo fue profanar lugares sagrados, dañar el medio ambiente y evadir sus responsabilidades económicas. Solo hasta el 2007, por fin, después de años y años de protestas, la empresa quedó obligada a pagar por los daños. Pero esperen un segundo, no se coman ese cuento entonces de que ahora los empresarios y los indígenas son enemigos irreconciliables. No es que no se puedan hacer este tipo de proyectos, es que hay que hacerlos como toca, simple. Y el último invitado, el que se supone que debería interceder y hacer respetar a los indígenas, pero no lo hacen, ¡que pasen los gobiernos! La mayoría de los políticos dicen en campaña que van a reconocer nuestras costumbres, nuestro idioma y nuestras tradiciones, que se comprometen a ir a nuestros territorios y a buscar siempre la concertación. Pero una cosa muy distinta es lo que sucede cuando ya ocupan sus cargos. Más bien se rajan en la tarea. En Chile, desde su primer gobierno a Sebastián Piñera, le entró la mañita de acusar a los indígenas mapuches de terroristas por protestar por sus tierras. Ahora que volvió a ser presidente, invoca una ley que sometía a los indígenas a unos juicios terribles, sin una defensa adecuada, con testigos anónimos y encerrados sin razón en centros de detención. Me huele como a Pinochet. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno, quien se jacta de haber nacido en un pueblo del Amazonas, dejó esperando por cinco días a cien mujeres indígenas de la Amazonía que querían reunirse con él para pedirle que dejara de explotar su territorio. Y el panorama de los otros países no es más alentado, porque los gobiernos dejan solos a los grupos indígenas frente a los gigantes empresariales. Y a que no se imaginan por cuáles intereses velan los gobiernos. Sí, lo que están pensando. Vamos ahora a nuestro veredicto final. Las empresas y los gobiernos han sido los culpables de que los indígenas no tengan una cosa básica. Dónde vivir, dónde alimentar a su comunidad, dónde formar su cultura y dónde ser lo que quieren ser. Si no se sientan a hablar con nosotros, a seguir el proceso como es, y siguen pensando que nosotros nos oponemos al desarrollo, va a ser muy difícil que esos proyectos que tienen en mente nos favorezcan a todos. ¡Suscríbete al canal!